wow miren miren lo que sucede en mi linda ecuador y no se ve vendo mi virgenita para el concierto de backbone dejen acercarme un poco para poderles enseñar qué belleza qué belleza mi linda ecuador en plena ciudad de guayaquil pleno centro de guayaquil vamos a hacerle unas consultas a la señorita amiga hola hola qué tal es verdad lo que dice el letrero sí segura lo que sea para el concierto segura dispuesta a todo dispuesta a todo si después de todo por el concierto es que soy súper fan de backbone y no se entiende y ya pues es un concierto y es algo único y quiero mi entrada y quiero conocer a balcón y ya pues cuántos años tienes 18 y allá ya eres legal porque estás grabando que no te podrán tu papá no te dicen nada o sea no te apoyan pero no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consiente y que en esto no me van a consentir entonces ya pues quiero mi dinero para el concierto y cuál entrada desearía hay la que se va a acercar el escenario en la que pueda tener este más acceso hacia él me entiende sales cara pero de verdad eres o no eres dime la verdad segura no me mientes no te miento como que me estás mintiendo no te miento en serio si quieres si estás dispuesta a pagar y a consentirme lo comprobarás o sea te darás cuenta que sí soy niña y por qué no trabajas porque me da pereza te da pereza y ya pues o sea es en noviembre y tú sabes que los meses se van volando entonces este por eso no no crees que te debes de valorar un poquito no como valorar buscar un trabajo lo que pasa es que tengo pereza me da pereza trabajo mira todo el mundo todo el mundo te veía todo el mundo digo te grababa en serio no me importa la verdad no te da vergüenza no no me da vergüenza porque debería de darme o sea no estoy no estoy haciendo nada malo creo yo no te estás valorando mande no te estás valorando digo para qué o sea es que es el concierto de backbone o sea me entiendes soy su padre número uno ya pues o sea eso bueno ahora dime quiero o no quiero porque me estás estás dispuesto no estás dispuesto la verdad no creo creo ven mira te estoy grabando porque para darle un mensaje a la sociedad no me interesan tú eres eres joven eres joven te deberías valorar un poquito estoy haciendo por una buena causa no sabes que no me des tus consejos como vemos se fue